Un vehículo 4x4 se volcó en el sector de Venecia, 10 kilómetros hacia Sinaí, en el cantón de Osa. Tras lo complicado del terreno, unidades de bomberos y cruz roja costarricense atendieron la emergencia. Los afectados son identificados como Noel Norberto Castro Campos, de 66 años, y Doña Elizabeth Chacon Agüero, de 68 años. Ambos son un matrimonio quienes se encontraban comprando frijoles en la zona. Mis papás andaban buscando frijolitos del año y se fueron a unos cerros, la verdad yo nunca he subido y aparentemente cuando venían para abajo se quedaron sin freno y se dio lo que pasó. No sé más cómo fue que les sucedió, pegaron supuestamente y volcaron, dieron vueltas y ahí estamos. Doña Elizabeth había quedado prensada con los sacos de frijoles dentro del vehículo, por lo que los equipos de socorro tuvieron un trabajo bastante complicado para liberar a esta adulta mayor. Llegamos al lugar, nos encontramos un vehículo doble tracción volcado en una calle rural, el mismo se encuentra un paciente adulto mayor de 66 años, fuera del vehículo, y dentro del vehículo se encuentra un adulto mayor, más o menos entre unos 60 a 75 años también, consciente, orientada. Los dos fueron valorados en el lugar e inmovilizados y trasladados al hospital Tomás Casas en una condición amarilla. Se presume que las posibles causas del accidente fueron porque el camino es de mucha piedra suelta y en una curva el carro derrapó, además se quedó sin frenos precipitándose a un lado del camino.